Hola, bienvenidos un día más a mi canal hoy os traigo un vídeo nuevo al canal y como os dije la última vez iban a venir vídeos nuevos al canal por lo que que mejor que empezar con una partida de Fortnite, mi primera victoria en la nueva temporada de Fortnite que seguro que muchos ya la habéis visto así que espero que os guste si os gusta darle like, suscribiros y hasta el próximo vídeo muchas gracias y adiós ¡Gracias! lo veo complicado estuvimos ayer por la mañana probando y nada necesitamos el paraguas yo voy a mi caseta ¿cuál es tu casa? el medio yo hablo por el juego básicamente viene uno está cayendo uno allí en la esquina viene uno detrás de otro en mi casa creo que me cae gente es un tío creo escucho gente pero no lo veo vale, ya lo veo ¿en serio? y aquí como se marcaba ahora tengo escopeta, eh pero... pero es que es la mala esta, eh ay, ay, ay hay pena arriba y aquí también hay gente ¿tenimos otra...? ¡eh, eh, eh! yo no tengo que nadar lo que voy a hacer es ir con José vale, uno muerto vale, uno muerto voy a colocarme las armas, tío yo las llevo a salvajar las armas ahora mismo ¿dónde? no sé no sé, se estaban pegando aquí las llevo vale, arriba, 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 arriba no ¿me necesitas ayuda? pero por fuera ve los pasos, eh ahí, se va, se va espera, voy con vosotros jodido vale, vale, vale ¿estáis bien? ¿estáis bien? viene otro, viene otro, viene otro viene otro, viene otro, viene otro hay uno aquí arriba no, intenta pegar con el arco, eh está aquí, está aquí, está aquí es una aura creo vale va a tocar, va a tocar, va a tocar ha batido, eh no, 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 no ¿está haciendo otra vez? he eliminado, he eliminado a este madre mira, escopeta de esta nueva eh, ¿qué necesitamos para cambiar? me estoy metiendo por ti estoy aquí, estoy aquí ¿qué necesitamos para, para... voy a curarme para mejorar a la escopeta con los engranajes, eh, la verdad jenny ¿eh? ¿eh? mira, este fusil es bueno, jose mira, espera, que te voy a seguir y te voy a hacer ese no se achica la mira pero mete muchas balas es como una K ah, me gusta la K venga, solta engranajes, hombre espere, espere, espere uno 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 un engranaje me ha soltado está bien me cago en la leche ¿qué dice mi madre? no entiendo ¿está todo looteado? me cago en yo tres tres engranajes necesito uno más, eh jesús habla por la play yo es que... no sé mirarte eso ¿habéis looteado a esta casa? no sé ya, ni por dónde voy, eh yo no sé lo que he looteado solo he looteado... de hecho no he looteado nada solo hemos matado a la gente, creo, eh claro no, por lo menos yo, eh no tengo ni mini, ni escudo, ni nada yo he pillado dos fotigordos ay, 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 ay ay, que escopeta, Jenny pues yo no llevo ni mini, chaval ¿qué te has hecho? ¿cómo se llamaba? no me acuerdo la escopeta, Jenny ¿cómo se llama? la buena la buena more... esa la... la... la paz ¿cómo te la has hecho? que se necesita la vuelta la escopeta azul te he dejado yo allí la lleva a José la que he dejado marcado no puede ser verde yo he marcado aquí una escopeta eh... mini si la coge si la coge si la coge verde no... no vale y el azul, que está delante de la casa y granada es aquí ¿dónde? voy a por lo mismo delante de la casa que hay... allí en esa y el arco dice que es como el nuevo Franco, ¿no? sí, no hay Franco pero los arcos se pueden mejorar se pueden hacer de fuego se pueden hacer explosivos no, no me hace falta ay... ah, están potentes vale, y esta escopeta también es buena Jenny, píllatela tú esa eeeeh... me quiero hacer el fusil de gato ah, también te puedes hacer las Scars, claro eeeeh... para eso necesitas el improvisado el fusil improvisado necesitas necesito granajes eeeeh... Jenny te había dejado minis allí, eh ¿dónde? en la casa te lo he marcado los minis ahí donde está la escopeta en la mitad no, los he pillado yo los minis, eh no, vale, vale, vale toma, toma Jenny, toma me faltan engranajes, eh pero bueno, ahora... ahora... no, no tengo más no sé si ¿ha roto algún coche, José? no pues no tenemos más engranajes, eh y deberíamos de movernos, eh ¿has looteado esta primera casa, Jenny? eeeeh... estaba looteada porque me han cargado uno ahí ah, ya lo veo ya ah, mica pues... vaya mierda el loot, eh pero... mierda mierda, eh si, la verdad es que muy fresh, muy fresh no vamos si, es que el cuchillo que me has dado parece... una escopeta allí si, si, físicamente puede ser una escopeta vamos, dispara, verás como suena si, 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 por la mira se ve, pero... oye, la zona vámonos a ver que encuentro coches dirección al alameda, o que? pero no puede ver el box que nos revienta ya, ya, ¿vienes? yo no llevo fusil de asalto yo llevo el malo ahora mismo, a ver si me puedo hacer... bueno, pero es que ni fusil de asalto, ni escudos no, ni escudos no han salido ninguno, eh yo escudos o los he dado otros yo no tengo que ganar te tiro un mini, ¿lo has pillado Jenny? si, si, llevo dos ¿por qué no te lo metes? hostia, que no me da cuenta de que no llevaba escudos ¿sabes? soy tonta ya lo sabemos, pero tampoco... vale, vale vale, adiós mamá te lo paso y viene el parchís a ver... es que dice que me gusta esto esta dice el parchís vale, yo... pero por donde vais? veníos pa' la meda a la derecha yo estoy siguiendo a Jose hay que luchar más, que no tenemos... mira, mini tranquilo, que volvemos veníos pa' acá, pa' la casa y ya está estamos a 200 metros mientras no nos vea el bot vamos bien como nos vea, F madre mía pero... y el bosque es aleatorio no, 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 no es una bichada que te revienta, vamos tiene escudo y vida pero que está aleatorio por ahí no, está en las torres como lo ven, no es que ahora han puesto como unas torres en el mapa no sé cómo llegar tienes aquí... me he asustado el mapa hace como una cruz ahora una especie de cruz vale entonces en cada punta de la cruz otro pa' ti mamá adiós hay un bot de esos y el bote ese si lo matas te da un armatocha te has caído me he dado cuenta me he dado cuenta porque estoy hablando te da un armatocha y... me llevo los mini que es aquello que está bajando vida el qué ahora con naranja y azul allí con vida es que hay bichos hay lobos y todo eh te aviso y ranas si las ranas si las ranas si lo matáis os podéis mejorar las armas cuáles son las primitivas no? creo que las primitivas se mejoran con los huesos eh ya las tenía que romper oye como que como se sale dándole para atrás con el móvil mamá no veo... dile a la eva o al ismael que te saque hago tu intermedio y ya corre eh! ah vale es jesús matalo matalo pese a que dan disparo mata 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 jesús mata jesús no jesús no hay un jabalí eh jabalí jabalí pues vale a que le habéis pegado al jabalí eso es para mí yo me llevo a hueso creo pues si tengo dos huesos pero no... no puedo mejorar no que deis huesos os hacen falta dale a la pantallita pequeña y te tiene que salir una cruz vale vamos por aquí no tengo fusil de asalto tío esto es una mierda eh por qué se me olvida la escopeta el nombre tío eh... hay coche jesús come seta ¿como? que comáis seta ah... ah... bote gordo eh dejo tres botiquines aquí drogas no jose por favor de hecho... de hecho no toma jenny ¿dónde estás? aquí y... y de balas como vais? me pregunto eh... mira el que me ha tocado a mí si lo queréis y más minis eh ay... no me he marcado en realidad no sé para qué llevo el arco si luego no se me da bien pero bueno mira la zona si si bien no pero estamos cerca yo voy a la de... de aquí dame a otro 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 jenny ya la has liao que has quemado y el engranaje el engranaje lo habrá pillado eh ah tengo para darte dos eh toma no si solo me falta uno yo tengo unos tres o cuatro toma ahí llevas píralo mejora el tres o cinco de salto yo no puedo mejorar nada eh pilla eh no puedo mejorar nada porque cada vez que construyo se supone que subo de nivel estoy en el veintiuno según esto si... esta apurada esta apurada vamos al diecisiete ahora mismo no entiendo y jose ¿donde estas? un pollo un pollo arriba ya yo estoy dentro de punto cogelo va a volar mira jose mira jose esto no lo has visto tu mira 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 por favor mira abajo jose espera jose muere eh no 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 son lobos son lobos son lobos son lobos eh yo quiero ver los lobos no los va a matar no lo va a matar antes de que lleguen mira jose mira 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 madre que ruido hace tío me encanta ay perdón tomele la carne que es como si fuera un pescado hay otro eh es que se escucha aquí está aquí está aquí está aquí está aquí aquí detrás de la piedra la carne más carne en cómo corre el pollo se están pegando aquí vale vamos tengo huesos no no sé voy a coger el pollo este ay que se me va solo se puede llevar cuatro de carne vale guay ya está ya tiene como si fuera un botiquín el josé no te mueras porfa no 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 si estoy escondido estoy escondido se están pegando de dos equipos lleváis materiales aquí el pollo pero no sé qué da me cago en cosa que haces con el co hijo un flechazo he dejado el botiquín yo llevo el pollo 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 vale están aquí abajo estoy llegando he contratado al pollo al pollo a las que vale vale donde están aquí no tengo arco es yo sí vale venido les esperamos arriba venga vamos no están eh es que tiene que quedar uno pero están pegando entre dos los veo, los veo, los veo, los veo aquí lo tenéis ahí dentro eh sí pero no tengo arco eh vale hay otro ahí hay otro tío eh sí, sí, que nos disparan, que nos disparan quitarlo, 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 que pasa mira como dispara el pollo 170 ¿a cuál? ¿el del frente? sí no le doy ni una bala eh yo tampoco tío, no doy me atendré a blanco eh tirao abatido vale pues bajamos, bajamos aquí sí, por detrás eh sí, por detrás eh sí, tu pato tómeme huevazo perdón la escopeta por favor, que gusto porque llevo la, la esta yo también eh eh tenéis balas, tenéis balas, pillar balas 22 tengo de escopeta eh de fusil de asalto necesitáis tengo muy pocas 122 tengo, osea da mi escopeta por favor es que no sé soltar tío, ahora como que no sabes tomar, coger ala, ala, ala no, a mí no me hace falta nada a mí no me hace falta nada liaos ahí vos escopeta pilla eso las de fusil llévatelas, jesús pilla las, si no tengo fusil se están pegando con otro equipo ¿como que no tiene fusil? no, no tengo fusil ¿y con qué te estás pegando? yo con las copetas veniros, veniros, que aquí hay un tío aquí dentro eh bomba fétida si, si, es un arco, es un arco te doy cuidado vámonos, José, vámonos huye por tu vida mira, más minis aquí eh esperaros, que me voy a echar un poti gordo llevo seis, sí José, ¿quieres un poti gordo? no, yo no, voy bien vos tomas, Jenny eh, eh, hay deconstrucciones ahí que flipas, ¿sabes? ya, ya los he visto venga, que ganemos no, no, no jesús se cayó te has caído, ¿en serio? me cago en vida tengo gente abajo eh ¿en serio? ¿la vamos a ganar? ¿y todo esto de quién es? tengo un equipo abajo eh pero ya es mío jesús, ¿dónde estás? muriéndome, tengo gente ha batido uno en blanco, 85 voy dale, dale, dale lo he eliminado 32 azul voy contigo muerto vale vamos a... arriba, arriba, arriba gente, arriba gente la derecha tiene gente vale, la veo yo no necesito vida eh toma pollos yo la que me ha pegado tú no, dame pollos ahí, ahí, ahí ¿eh? la que me ha pegado el hándula este el hándula este ahhh ¿dónde estás? jose ¿tú? venga, curaos va uno pa' jose eh va uno pa' jose ¿dónde estás jose? arriba blanco, eh, está blanco no, nada, estoy bien estamos liados tenemos otro arriba, eh no problema, no problema dispara, tío es bueno eh es bueno eh vas ader now vamos, no sí señor ¡Suscríbete al canal!